Hoy enviamos una nota al Intendente Municipal, después de recoger diferentes pedidos y charlas con diferentes comercios del partido de Tranquilauquen y con diferentes industrias, en la cual hicimos una petición de dos o tres puntos a nivel local y de una serie de puntos que le pedimos al Intendente Municipal que nos acompañe en el pedido y en el reclamo, a un reclamo que ya estamos haciendo a través de Adiva, de la Asociación de Industriales de Buenos Aires y de la Federación Económica, de FEBA, en el cual necesitamos urgente, de manera inmediata, medidas para el comercio, medidas para la industria, porque estamos en una situación muy difícil que venimos de, ya hace algunos años, de una situación económica complicada y hoy a través de este parate generado por la pandemia COVID-19, tenemos una situación desastrosa. Hoy estamos convencidos que el valor prioritario es la vida y es la salud. Ahora también la salud de las empresas está pendiendo de un hilo y necesitamos empezar a tener algunas medidas que nos ayuden a tratar de poder pagar sueldos, de poder pagar alquileres, de poder pagar los cheques que tenemos con la mercadería comprada, de tratar de ubicar mercadería que tenemos en los depósitos de diferentes comercios y tienen fecha de vencimiento. Necesitamos también que se posterguen los pagos de los servicios de luz, de gas y que después sean refinanciados después de 120 días posteriores al cierre de la cuarentena, porque ya entendemos que no solamente esta cuarentena finalizará en lo que es el deterioro económico cuando decreten el día final, sino que después del final de la cuarentena seguramente tendremos dos o tres meses muy dificultosos para las ventas. A la gente le va a costar muchísimo salir a comprar porque además va a haber una pérdida del poder adquisitivo, entonces necesitamos que nos den un lapso de tiempo de medidas en los cuales podamos subsistir y podamos mantenernos y aparte en muchos comercios chicos que hoy están a la deriva necesitan una posibilidad para poder llevar el sustento a su familia, a su casa y en el caso de tener un empleado poder pagarle el sueldo para que este empleado también tenga la posibilidad de seguir manteniendo su bienestar. Luego dentro de lo municipal nosotros hacemos un pedido puntual en el cual creemos y estamos convencidos que la clase política debe dar un gesto de acompañamiento a todo el esfuerzo que vamos a tener que hacer los comerciantes y los industriales a través de los momentos difíciles que vamos a tener y pedimos un 50% de descuento o de donación para todos los que son los funcionarios municipales y los concejales para que todos podamos hacer este esfuerzo y que también esa plata pueda ser utilizada para recursos médicos o recursos sanitarios, pero también para alimentos porque va a haber familias que van a necesitar y entendemos hoy que el municipio ha pedido una colaboración en una cuenta corriente en la cual nosotros vemos muy bien, pero también necesitamos que el sector político esté a la altura de las circunstancias y nos ayude.